Para conmemorar el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor, en los municipios de Sonora se realizan diversas actividades, entre las que destacan las ferias y la presentación de nueva literatura a la comunidad. Según datos de la Encuesta Nacional de Lectura, en México se leen en promedio 5.3 libros al año y en Sonora el indicador señala que son 3 libros al año, de ahí la importancia de impulsar eventos que fomenten la lectura. En el programa de actividades, destaca la segunda edición de Clásicos Sonorenses, donde Josué Barrera Sarabia, coordinador de Editorial y Literatura del Instituto Sonorense de Cultura, presentará la obra Cuentos Reunidos y una autobiografía del escritor Edmundo Baladez. También en Hermosillo, se darán a conocer los resultados de la encuesta estatal de hábitos de lectura, efectuada por la misma dependencia a personas de 14 años en adelante. El 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial, ya que en 1616 fallecieron Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.